Hola niños, mirad con quien estoy hoy, son Chase y Sky, hola, hola, ¿queréis ver la sorpresa que os he preparado hoy? ¿Estáis listas para verlo? Sí, yo quiero ver la sorpresa, sí, yo también tengo muchas ganas de verla, nos la enseñas Y aquí tenéis, son unos dibujos de la familia de Peppa Pig, ¿os gustan? Sí, a mí me gustan, mirad, están Papa Pig, Peppa, Mama Pig y George ¿A vosotros os gustan los dibujos? Sí, yo veo todos los días los dibujos de Peppa Pig, entonces ¿te apetece colorearlos, Sky? Sí, me apetece mucho ¿Y a ti Chase? ¿Te gustan? Sí, claro que me gustan, yo también los veo Entonces ¿también te apetece colorear el dibujo? Sí, claro que me apetece un montón Pues entonces, venga, vamos a escoger los colores que vais a utilizar para vuestro dibujo Hola, ¿cuántos? Sí, además hoy os he traído ceras de colores Hola, me encantan las ceras A ver, entonces, ¿qué colores vas a elegir para tu dibujo, Chase? Pues a ver, es que hay un montón, tengo que pensar a ver cuáles necesito Necesito los rosas para pintarle las caras Sí, estos, ¿y cuál más? El rojo, también necesito un color rojo Aquí tienes el rojo, ¿y qué más colores? Pues a ver, azul, azules también necesito colores azules A ver, aquí tenemos uno claro y oscuro necesitas Sí, también A ver, aquí tenemos dos azules y el naranja A ver, ¿alguna más? Sí, el amarillo, pues entonces ya los tenemos todos Sí, ya están todos Ahora es tu turno de escoger las ceras que vas a utilizar, Skye ¿Has visto? Hay un montón de colores ¿Estos rosas te van a servir? Sí A ver, ¿y el rojo? También A ver, ¿y cuál color más necesitas? Pues los azules A ver, este azul claro Y naranja también necesito A ver, otro azul oscuro Y alguno más El negro, perfecto Ya tienes todos tus colores, Skye Sí, ya los tengo todos Pues venga, vamos a colorear Aquí tenemos el dibujo ¿Por dónde quieres empezar, Skye? Pues primero tenemos que pintarle las caras ¿Con este rosa? Sí Y después los mofletes ¿Con qué otro color? ¿Con el otro rosa, Skye? Sí Con el otro A ver, pues allá vamos Vamos a colorear todas las caras A ver, que hay que ir despacito Para no salirse de las líneas Me encantan estas ceras ¿Estás viendo, Skye? Pintan genial Están quedando los dibujos chulísimos A ver, ahora este rosa por aquí Para pintarle los mofletes a la familia Pig A ver, el de Papa Pig Y por último nos queda el de Peppa ¿Has visto que bien está quedando, Skye? Pues sí, está quedando genial Y ahora, Papa Pig ¿De qué color lo coloreamos? Pues de azul, claro Este azul Sí, ese Pues allá vamos, Skye A ver, vamos a colorear a Papa Pig Tenemos que ir despacito Para no colorear a Peppa Y tampoco para salirse de las líneas ¿Estáis viendo qué color más bonito? Me encanta este color azul Y a vosotros Casi lo tenemos A ver, vamos a terminar Aquí despacito Sin dejarnos ningún hueco De color blanco A ver, un poquito más por aquí Que parece que ha quedado un poco vacío Y listo ¡Hala, Skye! Ya lo tenemos Y ahora, ¿a quién pintamos? A Peppa De color rojo De color rojo Pues allá vamos Vamos a colorear a Peppa Pig Con su vestido de color rojo ¡Qué chulo! Ya lo tenemos Y ahora, Skye ¿A quién vamos a colorear? A Mama Pig y a George ¿Y a Mama Pig de qué color? Pues de naranja Y a George de azul oscuro Pues allá vamos A ver, vamos a colorear A Mama Pig de naranja A ver, tenemos que ir con mucho cuidado ¿Habéis visto? ¡Qué bonito es este naranja! La verdad es que a Skye Su dibujo le está quedando muy chulo A ver, que ya casi tenemos a Mama Pig Sí, ya está Ahora George A ver, vamos a colorear Por aquí un poquito más Con el azul oscuro A ver, sí, ya está Pero qué chulo ha quedado ¿Has visto, Skye? Este es tu dibujo ¿Te gusta cómo ha quedado? Sí, la verdad es que ha quedado genial Está muy chulo Pues entonces ahora le dejamos colorear a Chase Sí, claro Bueno, es tu turno, Chase ¿Por dónde quieres empezar? Pues primero con el rosa Para pintarle todas las caras ¿Y los mofletes? Sí, los mofletes también del otro rosa Muy bien, ¿con este rosa? Sí, con ese rosa Pues allá vamos A ver, vamos a empezar A colorear a Papa Pig Parece que por ahora Skye y Chase han escogido los mismos colores A ver, ¿quién de los dos ganará el concurso? ¿Será Chase o será Skye? A ver, ¿quién de los dos acierta con los colores de la familia Pig? Ahora vamos a pintar a Mama Pig Pero qué bien nos está quedando este dibujo A ver, vamos a ir despacito Para no salirnos de las líneas Ahora es el turno de colorear la cara de George Y por último nos queda la de Peppa Pig Y ahora con el otro rosa Vamos a colorearle los mofletes a todos Y por último el de George Así, perfecto, está quedando genial Y ahora, ¿qué coloreamos? Pues a Papa Pig ¿Y de qué color? Pues a Papa Pig de naranja ¿Y a Mama Pig de qué color? Pues de azul claro Pues allá vamos Vamos a colorear a Papa Pig de color naranja Vamos a ir despacito Para no colorearle la cara a Peppa de color naranja A ver, así Rellenando todos los espacios Para que no nos quede ningún hueco sin pintar A ver, que ya casi tenemos a Papa Pig listo Y ahora es el turno de colorear a Mama Pig Con este bonito azul La verdad es que me encanta este color Y a vosotros os gusta Y ya casi hemos terminado de colorear a Mama Pig Vamos a darle los últimos retoques Para que no nos quede ningún hueco de color blanco Y ya lo tenemos ¿Qué te parece, Chase? ¡Hala! Está quedando genial Ahora hay que pintar a George y a Peppa ¿Y de qué color? Pues a Peppa de azul oscuro Y a George de rojo Pues allá vamos A ver, vamos a colorear el vestido de Peppa Pig De azul oscuro Pero qué chulo te está quedando, Chase A ver, que ya casi lo tenemos Y ahora nos queda colorear a George de color rojo Así despacito para no salirnos de las líneas Y ya tienes tu dibujo, Chase ¿Te gusta? Sí, ha quedado genial Pues aquí tenemos los dos dibujos Han quedado muy bien Y aunque habéis usado los mismos colores No todos los personajes están iguales Vamos a ver quién ha acertado Y aquí tenemos a Peppa con su vestido rojo A George de azul Mama Pig con su vestido naranja Y Papá Pig con el azul Así que la ganadora es Sky Qué bien, he acertado Enhorabuena Sky, has acertado Sí, el otro día acertaste tú Hoy ya me tocaba Pero ha sido súper divertido Sí, la verdad es que me lo he pasado genial Pues me alegro, chicos Nos vemos el próximo día coloreando más dibujos Adiós, adiós Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Y recordad que podéis suscribiros En el círculo del medio Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques Solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas